Suavecito, suavecito Escucha esto Y la vueltilla, otra vueltilla Y la vueltilla, otra vueltilla Y cómo hice Dejo de aceptar que todo fue un martillo Por no estar consigo Son, 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 son mi corazón Por no haberme querido Se siente bendito Hoy que vas caminando hacia la derecha, hoy ya nada puedo creer en la tía No sé qué puedo pasar, ni siquiera voy a verlo, pero no a otro mal Maldita mi duda fue pasada, de la que me hizo escapar Yo te lloro conmigo, ya ni te recuerdo de esto como nunca te lloro Y estoy llorando, llorando y llorando, pero es lindo, un broma de besar, y viva a sonar Y ahora estoy llorando, llorando y llorando, pero es lindo, no te lloro, es lindo, no te lloro Y en la parte esta que la quiero ver, y la puede pasar Y la vueltita, otra vueltita, otra vueltita, otra vueltita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por no estar consigo? ¿Por qué? 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 Obrador Y tu, 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 mi corazón ¿Por qué? Me duele, yo soy así, que nunca vuelvo a la tía Llorando, llorando, llorando Llorando, 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 llorando Lo inscripción de amar y a la tuamı de nuestra sharing Una Falma se arriba, ¡ey, hey! Falma se arriba, ¡ey, hey! ¡Esto es ya! Para la familia buena, para la familia igual Mucho tiempo tengo en mí No supe para mí ¡Qué rico! Para los padrinos de torta, el señor Waldo la Roca Y su señora esposa ¡Qué rico! Déjame Que estoy sufriendo por este querer Ya no me importa si vas a volver Quiero estar todo conmigo esta vez Déjame No tengo miedo hasta mi soledad Aunque en mi mente tú siempre estarás Yo sé que tal y al final te hará Déjame Déjame Después de ti la tormenta más hoy Nada siempre digo Déjame Tú bien lo sabes que al pasar el tiempo Nada vuelve atrás Déjame Después de ti la tormenta más hoy Nada siempre digo Y nada siempre digo Déjame Tú bien lo sabes que como este loco nadie te querrá Déjame que estoy sufriendo, no quiero esta vida Déjame que estoy sufriendo, no quiero estar solo Déjame 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 Tú bien lo sabes lo que nadie te querrá Y nada siempre loığın Déjame que estoy sufriendo, no quiero esta vida Y yo quiero estar solo Poderte olvidar y ser No me organisation le estoy sufriendo, no quiero esta vida Y yo quiero estar solo No le voy a olvidar Lo supe Oye, yo quiero saber ¿Dónde están los flamantes esposos? ¿Dónde está Omar y Alejandra? ¿Siguen sanos? ¿Dónde está Omar y Alejandra? ¿Dónde están los padrinos de religión y de civil? ¿Están todavía vivos los padrinos de religión? No me mientas Yo te vi ayer En los brazos De un nuevo querer ¡Curidico! Y esto es los raros de corazones ¡Curidico! 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 gritar y nunca volverte a ver, quise llorar porque te enseñó a querer, si yo sabía que me ibas a dejar, si yo sabía que todo va a la verdad, seguramente el tiempo me ayudará, seguramente el tiempo me irá olvidar, pero me duele tu triccionero, porque es que siempre se supe de la voz, si yo sabía que me ibas a dejar, si yo sabía que todo va a la verdad, y la alma se arriba, vuelva a la verdad, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, Seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele mi condicionero Porque es que siempre te sufre en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que todo no era verdad Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele mi condicionero Porque es que siempre te sufre en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor no era verdad Escucho eso Para los padrinos con mucho cariño Para los padrinos de torta Para los padrinos de religión Para los padrinos del corteo Ahí que bonito Así No sé qué va a pasar con esto en mi vida La culpa la tengo yo Por no frenar mi querido Por no frenar mi querido Amor incondicional Y quiero suerte Y quiero suerte en mi mano Cándalo, cándalo Ay, cómo duele amar Ay, cómo duele querer Si no la tengo aquí Ay, cómo duele querer Ay, cómo duele querer Si no tengo tu amor Ay, cómo duele amar Ay, cómo duele amar Ay, cómo duele amar Ay, cómo duele querer Si no tengo tu amor Ay, cómo duele amar Y la palma se ría Ay, ay, con la palma se ría Ay, ay, con la palma se ría Ay, ay, rica cumbia Los rompe corazones Y queremos agradecer a Omar y Alejandra Muchas gracias por el presente ¿Dónde están? Ah, aquí están Los rompe corazones, muchas gracias Felicidades, heridas No es por chinchosear, pero Beso, 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 beso Ya se han casado, ya Qué miedo ya Con lengua, con lengua Con lenguita Eso, fuerte, fuerte Los aplausos, caramba Seguimos con más Porque estamos aquí Para celebrar su enlace matrimonial Con mucho sentimiento y cariño Aquí llegan los rompe corazones en vivo Oye, nos indican Que los padrinos Tienen un pequeño presente Para sus ahijados ¿Dónde están los padrinos? Ahí está ¿Dónde están los padrinos? Nos indican Hay que ir a recibir a los padrinos Ahí está El cariño para sus ahijados Claro que sí Los padrinos también dicen presente Fuerte, fuerte El aplauso Y esta dianita Para todos los padrinos Esta dianita A ver Suena Y se De esa manera se hace presente Los padrinos de religión Los padrinos de religión y de civil El señor Everentara Y su señora esposa La señora Daniela De esa manera se hace presente Ahí están los sillones Claro que sí Eso Los reúno Y seguimos Los rompe corazones Sigue con más éxtitos Con más canciones Y yo sé que todas se saben esta Suena y dice Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me confesó Que te sigo amando Una vez más Una vez más Dice Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me confesó Que te sigo amando Y esa es mi suerte Escucha Y no pará Fue el sentimiento Les doy corazones Es vivo Es vivo Para ti Y la original Y ahora zapachemos Zap, zapachadito Zap, zap, zapachadito Zap, zap, zapachadito Zap, zap, zapachadito Ay, si no quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me confesó Que te sigo amando Y esa es mi suerte Casi no quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Y esa es mi suerte Han pasado los años Te sigo esperando Te sigo esperando Te dejo la cuereta Entreadita Han pasado los años Te sigo esperando Te dejo la cuereta Me cerro en la cuereta Y las palmas en arriba Tira, venga Esas palmas en arriba Tira, venga Pero, venga La familia, venga Y por la cintura, venga Por la cabera Por la cintura, venga Por la cabera Así Así Y ahora, zapateadito Y dale a la puta, con el tacón Dale a la puta, con el tacón No quiero gritar y que te sigo queriendo El tiempo me confesó que te sigo amando Ese es mi sueño Así no quiero gritar y que te sigo queriendo El tiempo me ha demostrado que te sigo amando Ese es mi sueño Y el pasado dos años te sigo esperando Te dejo la puerta, mi día vierita Han pasado dos años, te sigo esperando Te dejo la puerta, mi día vierita Una vuelquecita, vuelquecita Una vuelquecita, vuelquecita ¡Fuelpecita! 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 ¡Fuelpecita Dicen que el hombre que llora Que llora por la mujer Su llanto se oye hasta el cielo Y hasta Dios llora con él Ay, cuando sufro por ella Por mi mujer la hizo tan bella Que no la puedo olvidar Ay, la mala es mi castigo Cualquier pecado vivido Se le puede perdonar Se le puede perdonar ¡Toma! Dale, dale a un rostro Dale, dale a un rostro Dale, dale a un rostro Dale, dale, dale a un rostro Dale, dale, dale a un rostro ¡Toma! Dicen que el hombre que llora Que llora por una mujer Tiene derecho a ir al cielo Porque es grande su respeto Dicen que el hombre que llora Que llora por una mujer Su llanto se oye hasta el cielo Y hasta Dios llora con él Ay, cuando sufro por ella Porque una mujer la hizo tan bella Que no la puedo olvidar Ay, amarla es mi castigo Cualquier pecado divino Se le puede perdonar ¡Toma! Se le puede perdonar ¡Toma! Dale a un rostro Dale, dale a un rostro Dale, dale a un rostro Y muchas gracias a Producciones Creativas Claro que sí La mejor en audio y margen ¡Toma! 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 Y la pregunta ¿Se cansaron? No, ¿qué se van a cansar? Pues si no están bailando Seguimos, seguimos Sigue el ritmo Sigue el sabor Sigue el ritmo Sigue el sabor Sigue el ritmo Sigue el sabor Suelice Escucha Sigue el sabor Sigue el sabor Sigue el sabor Sigue el sabor Y lo original Siempre se sale el sol En vía Y ahora la vueltita Y ahora la vueltita Y una vuelticita Y una vuelticita Y una botacita Y una botacita Y una botacita Eso 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 Yo más que nunca Y no sé vivir sin ti Corazón dime qué sentís que yo no puedo entender Que más pobre no lo sé Si es amor Que a papás te odio Y no sé vivir sin ti Por favor dime Dios mío Que es lo que yo debo hacer No lo sé Ay, yo no Ahora sí Lo que despece mi corazón Porque me voy diciendo amor Dios mío dime qué me pasa Así se lo dio por el tanto amor ¿Y será que he llegado a querer hablar? Lo que despece mi corazón Porque me voy diciendo amor Dios mío dime qué me pasa Así se lo dio por el tanto amor Será que he llegado a querer clamar No lo sé Y ahora para los flamantes esposos Omar y Alejandra Omar y Alejandra Omar y Alejandra Mira cómo baila Omar Mira cómo baila Alejandra Mira cómo baila Omar Y una vuertita a los padrinos Y una vuertecita Y una vuertecita Eso Y una vuertecita Eso Así Así como te gusta Y con las manos arriba Eso Manos arriba Eso Brazos arriba No lo sé No lo sé No lo sé Te rompiste a un río y no sé vivir sin ti Por favor dime Dios mío, ¿qué es lo que yo debo hacer? Solo sé que hay dolor, no te cruzcas en mi corazón Porque yo dije no, amor, yo sé vivir y me va a ser Así es el odio por tanto amor, no sé ya que he llegado a vivir en la mar Lo que triste es en mi corazón Porque yo dije no, amor, yo sé vivir y me va a ser Así es el odio por tanto amor, no sé ya que he llegado a vivir en la mar Yo lo sé Si cae la gente más alegre, ¿dónde está? La gente más alegre, ¿dónde está? Y una vueltecita a las mujeres Y una vueltecita a las mujeres Y una vueltecita a las mujeres Así como te gusta ¿Cómo me gusta? No quiero tristeza en mi corazón ¿Por qué le odies en tu amor? Dios mío, dime qué me basta Así se iludió por tanto amor ¿O será que he llegado a quererlo amar? No quiero tristeza en mi corazón ¿Por qué le odies en tu amor? Dios mío, dime qué me basta Así se iludió por tanto amor ¿O será que he llegado a quererlo amar? No quiero tristeza ¿Y dónde están los padrinos? ¿Dónde? ¿Dónde están los padrinos? ¿Y dónde? Salud, salud para los padrinos Por la cintura, la cadera Por la cintura, la cadera Y con la palma se ría ¡Eso! Con la palma se ría ¡Eso! El gusto y el gusto, el original ¡Salud! ¡Salud! Y de las manos arriba ¡Eso! 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 Oye, hoy 19 de noviembre del 2022 Una fecha muy importante para Omar y Alejandra Porque hasta Diosito les bendice con tanta lluvia ¿Sí o no? Claro que sí Tanto tiempo sin yo ver Y justo hoy Bueno, antes, antes de Antes de irnos a la pausita y dejarles Con el gran maestro Jorge Eduardo, claro que sí Una pequeña muestrita Un pequeño avance Para las 11 de la noche Y esto dice ¡Lindas chiquillas! ¡Lindas chiquillas! ¡Lindas chiquillas! Para todas las lindas chiquillas Y estarse presente En matrimonio de Omar y Alejandra Omar y Alejandra ¡Se baila, se baila así! Tú quieres, tú quieres, te gusta Así, así, así Lo bailas, lo baila, lo goza Así, así ¡Y lo bailamos! Tantas chiquillas que yo he bendito Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he bendito Algunos nombres voy a recordar Elizabeth, Sofía, Maruca, Lidia, Donita, Rosa, Esther Tantas chiquillas que yo he bendito Y me acuerdo Mientras yo pita Cuántas tendrá ¡Lindas chiquillas! ¡Lindas chiquillas! ¡Lindas chiquillas! ¡Y para las chulitas! ¡Lindas chulitas! ¡Y para las chulitas! ¡Y el matrimonio se baila! ¡Se baila, se baila, se baila! Así, así ¡Claro que sí! Omar y Alejandra ¡Así, así, así! Omar y Alejandra ¡Así, así, así! Lo baila, lo baila y lo goza ¡Así, así, así! Tantas chiquillas que yo he bendito Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he bendito Algunos nombres voy a recordar Elizabeth, Sofía, Maruca, Lidia, Donita, Esther, Edina Tantas chiquillas que yo he recordar Mientras ya pitan ¡Mantas vendrán! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mira, mueve tu cuerpo! ¡Mueve! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve! ¡Mueve la cintura! ¡La cadera! ¡Mueve la cintura! ¡La cadera! ¡La cadera! ¡Con sabrosura! Tantas chiquillas que yo he bendito Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he bendito Algunos nombres voy a recordar Y rosa avilada Rosa la mielo Dicezarita Y choralítica Tantas chiquillas que vive el acuerdo Mientras yo viva Todas vendrán ¡Lingas solitas! Lingas solitas ¡Lingas solitas! Tantas chiquillas, tantas cholitas que yo he tenido Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi, lo rompe Tu papi, tu papi, lo rompe ¡Wow! Vuelve el aplauso para tu pareja Vuelve, vuelve el aplauso Porque lo han hecho bien Sí, 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 sí Y de previo, un vaso de chela, claro que sí Bueno, una brevísima pausa Chiquitita, chiquitita Vamos a dar paso al gran maestro José Eduardo Una brevísima pausa Una pausa chiquitita, como del bajista Y les dejamos en buenas manos Permiso